Habrá elecciones en el gremio APEL, el gremio APEL recordamos es el que representa a los trabajadores de la legislatura de Río Negro, del Tribunal de Cuentas y me queda algún otro organismo pendiente me parece. Pero vamos a hablar con Gustavo Morón que aspira a conducir precisamente al gremio APEL. Gustavo, buen día, gracias por atendernos. Hola, qué tal, buen día, Saúl. Buena tal audiencia. Bueno, además, digo, legislatura, Tribunal de Cuentas, ¿y qué más era? Son órganos de control, defensoría y fiscalía. Está bien, hay para salir a recorrer oficinas. Hay para salir a recorrer oficinas, sí, sí. Hay unos 24 afiliados en Tribunal de Cuentas, son 9 en defensoría y 5 en fiscalía. Sí, hay que salir. Bueno, acá tenemos los bloques también partidarios, se centran. En totalidad son 262 afiliados en el padrón provisorio. Claro. Y lo de los bloques, ¿pueden votar también los que son de planta permanente? Claro, el estatuto marca que vota la planta permanente, que aporta el 1% de cuota sindical. Después también, lo que pasa es que el sindicato tiene una obra social que descontan 2%, pero no entran dentro del estatuto para votar. Claro. Digamos que en ese caso no pueden votar. No pueden votar. Los que están afiliados solo a la obra social, no. Es del 1% a la cuota sindical. Está bien. Bueno, y vos serías, en este caso, lista opositora a la actual conducción. Sí, sí, sí. Somos un grupo que se fue formando, ya tenemos un camino hecho. Nos fuimos encontrando, necesitábamos tener respuestas y así nos fuimos juntando. Necesitábamos tener respuestas por acuerdos a la idea de los días, con lo que pasó con Alejandro Gatica en su momento de la exoneración. Tuvimos presentaciones para ver cómo quedaba compuesto nuestro gremio. Nunca tuvimos respuestas. Hicimos presentaciones también por el tema de balances y memorias. Nunca tuvimos una respuesta. Entonces, de esa forma nos fuimos encontrando, nos fuimos agrupando, fuimos charlando. Y cuando quisimos acordar, pues éramos un montón de compañeros y, bueno, decidimos darles para adelante cuando vino el tema de la elección a la Junta de Disciplina. Y, bueno, nos encontramos que tuvimos un apoyo muy bueno y seguimos caminando. Y, bueno, nos encontramos con que vamos a presentar una lista para conducir el gremio el 30 de marzo. Contame, ¿quiénes integran tu lista? En la lista son 32 cargos a cubrir. Bueno, del secretario de Junta está Mónica Fresco, de Comisiones, secretario gremial Pascual Améstica, del Bloque. Después está el secretario de Movilización, que es de Mastranza, Adrián Quiñanao, Finanza. Con que está Mario Prieto, que ahí se armó un muy lindo grupo de trabajo con contadores de acá, de la casa, como Juan Evica, Natalia Negri, Verónica Chivina, del Tribunal de Cuentas. Después está Movilización, Amadeo, que está en la parte de Juventud de Icazaes, de la mujer, la de Poli. Y, bueno, después hay Secretaría de Prevención, de Patricos, de Recursos Humanos. Y te pregunto, de todos esos, de estos 32, ¿cuántos son los que después tienen licencia gremial? No, no tengo esa respuesta, la verdad que no, porque eso siempre se manejó medio tabú. Imagínate que va a ser la primera vez en casi 40 años que la figura de Alejandro no está, y esa respuesta no la tuvimos nunca. Eso lo maneja el gremio, no te sabría esa respuesta, la verdad que no. Está bien, está bien. Bueno, y contanos un poco cuál es la propuesta de ustedes. La propuesta nuestra, la propuesta nuestra se basa en trabajar dos ejes. Un eje es el gremial y otro es lo que puede dar el sindicato como beneficio al afiliado. En lo que respecta al gremial, hay algunas cosas como, bueno, primero estamos separados por dos escalafones, el escalafón administrativo y el escalafón de maestranza. El escalafón de maestranza estos últimos años fue muy hostigado, se le han incorporado escalones al escalafón, tres escalones, el cual hoy se habla de cada cuatro años una categoría, así que imagínate para llegar a categoría santa, son 12 años que tiene que tener el compañero, se le retrasaron, le retrasaron 12 años, más allá de la diferencia salarial de uno al otro. Después, bueno, también hay que tratar algunas cosas de la 838, de la reglamentación nunca fue muy clara, se incorporó un artículo 11bis, no hace más de tres años que hablaban de una categoría, hay categorías cada cuatro años sobre atores, al final ahora cuando llegamos a los cuatro años eran facultativas, hay un montón de cosas para laburar desde la parte gremial, charlas, por supuesto, escuchar mucho a compañeros a ver qué es lo que podemos hacer en tarea gremial, la forma de trabajar la tarea gremial más participativa, más democrática es lo que nosotros planteamos. Hubo un acuerdo ahora salarial, creo que están al tanto de un 3% en el cual el afiliado, el compañero legislativo no tiene idea que lo que se habló nunca se llama la participación, entonces hoy no sabemos si ese 3% recompone de los 11 puntos perdidos en el 2021, o viene a poner un 3% al primer bimestre, cosa que también no nos parece correcto, pero ya te digo, son formas y cosas para trabajar desde el lado gremial. Y desde el lado beneficio, estamos charlando con entidades médicas, creemos que también en esta materia de salud, el afiliado y el compañero legislativo está muy vacío, después hay charlas con la CGT Zona Atlántica por terrenos solidarios, que nos esperamos a través de medios como ustedes que la Zona Atlántica estaba en un plan de urbanización, tuvimos charlas, pero bueno, en eso también, en toda la parte social y la parte de beneficios, nosotros no sabemos dónde está la economía de nuestro gremio, hace 11 años que no se presentan balances, por lo menos el afiliado no lo ve, entonces, bueno, no sabemos hasta dónde podemos llegar esto de la zona atlántica, primeramente, lo que te pide la CGT es una integridad gremial, tener los papeles al día, y bueno, saber que tenemos que trabajar mucho en eso, sabemos también que lo podemos revertir, pero primeramente tenemos que ver dónde está parado económicamente nuestro gremio. Y primero hay que ganar, además. Por supuesto, eso es primordial, sí, por eso, con el apoyo del compañero, son cosas que se pueden revertir, y estamos acá, como si vienes decía al principio de la charla, por un apoyo que se fue dando, en asambleas que se fueron dando, de más de 60 compañeros participando en reuniones, y después lo que fue una asamblea extraordinaria que se llama la Comisión Directiva para formar la Junta Electoral, fueron 70 compañeros a respaldar a lo que nosotros proponíamos. Fue una tarde de lluvia, fue lindo ver el aguante del compañero. Tuvimos una hora esperando a poder entrar bajo el agua, y el compañero se la bancó, estuvo ahí, así que por eso mismo el apoyo del compañero lo está dando. Después, bueno, habría que llegar a ver cómo son las elecciones, y qué gana, sabemos que lo podemos revertir. ¿Cuándo son las elecciones? El 30 de marzo, el 30 de marzo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en la sede central. O sea que digamos, hay un largo camino para recorrer, para hablar con los trabajadores parlamentarios. Estamos, sí, faltan más de 40 días, incluso nosotros cuando me decís proyectos o propuestas, todavía estamos escribiendo, son muchas secretarías para trabajar, la idea es ponerla en funcionamiento, que no sea solo buscarlos a cubrir, estamos armando grupos de trabajo por secretarías, así que bueno, estaría bueno que se arrime el compañero, también poder traerle más adelante propuestas más concretas por secretarías, de capacitación de la mujer, como te decía, de la juventud. Hay cosas todavía por desarrollar. Sí, tenemos un caminito largo. Por lo que hemos conocido en los últimos años, desde el punto de vista social-deportivo, APEL ha tenido una buena presencia con actividades, digo, para chicos y para más grandes, digamos que lo que se considera o se dice habitualmente, de las cosas que se pueden rescatar, ¿ustedes las van a mantener? Sí, por supuesto, sí, sí. Nosotros lo que es el club de fútbol, si te referís, está bien hecho, se está manejando bien y son cosas que... Sí, también lo de la pileta, por ejemplo, ¿no? Lo de la pileta también, sí, bueno, hubo tiempo que estuvo cerrada, los mantenimientos y demás cosas, sí. En lo que es la tarea social, bueno, el equipo de turismo, deporte y recreación, que se está armando también todos con compañeros acá de la casa, es muy importante, está muy bueno hablar de las ciudades de los compañeros, de que se acerque, de que esté abierto el sindicato para nuestros compañeros, sí. Más allá de lo que es el fútbol y la parte para el hijo o el nieto del afiliado, también creemos que hay que incorporar otras edades a lo que es el deporte, el turismo, por sobre todas las cosas, si hablamos de la parte social, el turismo no tenemos absolutamente nada. Nosotros tenemos charlas ya con el Círculo de Legisladores, tenemos charlas turísticas con otros sindicatos de Argentina, como para ver a ver cómo ellos lo trabajan y qué tipo de convenios se pueden llegar a plantear. Y la parte social es mucho más amplia que el fútbol de la zona, aunque recatamos que el fútbol de la zona está muy bien hecho, se está llevando a cabo, se está llevando adelante, y son cosas que no se van a cerrar para nada. Bueno, gracias por atendernos, seguramente seguiremos conversando con el Correo de los Días. Bueno, Raúl, sí, 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 un gusto, un gusto, y nos mantenemos en contacto, para lo que sea, dejadme un lugarcito para saludar a los compañeros, que seguro están pegados a la oreja, a la radio, así que mandarle un saludo a todos, compartirles, bueno, que estamos con buena energía para seguir para adelante. Bueno, seguramente Nero Gatica también nos escucha, así que le podés mandar un saludo. Un saludo también para Alejandro, cómo no. Gracias por atenderme. Bueno, bueno, chao, hasta luego. Hasta pronto. Chao, chao. Muy bien, así ahora vamos con Gustavo Morón, que es de la lista opositora a Gatica. Bueno, Gatica ahora no se presenta, porque en realidad se renovó también la parte oficialista del gremio, pero bueno, hasta hace poco tiempo atrás, Gatica condujo los destinos de Apple durante muchos años, y además que nos escucha es verdad, no es que estamos chicaneando al terrorista opositora, para nada, si te va a ocurrir pensar eso, va de punto y por qué va de problemas.